Gracias por estar con nosotros en el Cude Show, bienvenidos y en serio felices de tener a un amigo de la casa, una persona extraordinaria, tiene una energía impresionante. En la televisión ustedes seguramente lo sienten porque trasciende el televisor y trasciende las redes sociales, pero en vivo, aparte de tener esa energía, es una gran persona y sobre todo uno de los talentos que estoy seguro que lo vamos a disfrutar por muchísimos años y va a dar muchísimo de qué hablar. Un talentoso en todos los sentidos, con nosotros sin más preámbulos para hablar de todo con él, Héctor Uriarte. Esta noche, Héctor Uriarte, nació el 28 de septiembre de 1989 en la ciudad de La Paz. Estudió la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Desde el 2012, trabaja como presentador de noticias y conductor de la revista matutina Al Día en la red Bolivisión. Actualmente continúa desempeñando su trabajo como conductor de la red Bolivisión. Héctor Uriarte es nuestro invitado esta noche en el Cude Show. ¡Héctor Uriarte con nosotros, señores! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, querido hermano! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por decir, ay, el que atraviesa, traspasa. Es cierto, tú eres gente. Muchas gracias. ¿No te lo han dicho o te lo han dicho? Sí, una señora. Sí, sí, doctor, señor. Yo me acuesto con ustedes, me levanto con ustedes. ¡Ay, señora, cuida con el marido! Bien, bien, muchas gracias. Y espero que lo que tú digas realmente se haga realidad, que puede estar yo mucho, mucho tiempo en la televisión. Un saludo a Carola Castedo. Así que, como ella está tantos años. Carola está muchos años. Está muchos años. Sí, está bastante tiempo. Ella es una figura muy importante, al igual que Miriam. Y espero que en algún momento alguien pueda decir lo mismo. Qué lindo. Gracias por invitarme, hermano querido. Pero Héctor, entre chiste y chijista, si puedes decir todo, son 10 años, ¿no? Sí. 10 años así, ya en televisión, solo en Bolivisión. Solo en Bolivisión. Y antes tenías, obviamente, otro, pero ya son 10 años. Se dice fácil 10 años, pero no... Sí, oye, aprendes mucho, ¿ah? Sí. Aprendes mucho. Hay lágrimas, hay enojos, hay muchas cosas de por medio, que de pronto a veces la gente no sabe. Y dice, no, pero está ya... Es bien complicado, es bien complicado. Y en estos años en televisión te puedo decir que, wow, realmente para que tú puedas sacar un buen producto, tienes que tener experiencia. Y eso lo vas aprendiendo. He escuchado el otro de una frase de... No sé si la viste a la New York a Marcos. New York, sí, sí, sí. Si no es la loca mexicana. Sí, sí, sí. Ella decía... Ah, sí, no es. Exacto, ella. Sí, sí, sí. Ella decía algo bien, 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 bien certero. El que no se calla no escucha, y el que no escucha no aprende. Entonces, todo ese tiempo, una persona a veces tiene que estar callada para escuchar lo que está pasando a su alrededor. Y realmente con eso tú aprendes y vas agarrando conceptos. Es muy importante que lo que te digan siempre se quede contigo. Sea bueno o sea malo, porque de alguna u otra forma tú vas con eso ganando la experiencia. Y así básicamente estos 10 años así, no te digo, no ha sido fácil. Pero ahí estamos. Ahí estaba cuando entrabas justamente muy jovencito a Bolivisión y comenzaste y nos contaste, el anterior, si la gente quiera ver la entrevista que tenemos con Héctor, donde cuenta todos sus inicios. Y Gonzalo con Orzuelo. ¿Te acuerdas? Mi ojo. Es una entrevista muy linda, la pueden ver, está en YouTube, Bolivia Joven, buscan. Buscan Héctor Uriarte y van a ver la entrevista, todo, y es algo muy bonito. Pero son 10 años y en ese inicio de Bolivisión sentiste en algún momento de que voy a estar aquí mucho tiempo, la voy a romper, voy a ser tal vez hasta la imagen del canal. Porque entre todo y todo te volviste la imagen masculina del canal. Creo que son, sí, eres tal cual, ¿sí o no? Mira hermano, yo cuando entro al canal primero he dicho, gracias Dios mío porque estoy aquí. Yo no soy evangélico, no soy católico, pero creo mucho en Dios. Y yo solo le decía a él, ¿quiere estar ahí en un medio? No sé el tiempo en el que vaya a estar, pero déjame que haga algo. Y siempre, siempre, siempre he querido seguir los sueños que yo tenía de hacer periodismo, de estar en pantalla, de poder ayudar a la gente. Y todo eso se ha ido cumpliendo. Y ahora pues digo, gracias Dios. Uno no sabe eso, yo te decía detrás de cámaras, y siempre lo repito en la entrevista en la que voy. Un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo. Solo Dios sabe el momento en el que tú vas a continuar, ¿no? Y yo le agradezco más que a cualquier persona, a él, porque él me permite todos los días levantarme, tener vida y decir, buenos días, ¿cómo está? Eso es lo hermoso, ¿no? Y en ese inicio decías, wow, voy a comenzar tus primeras veces ya en televisión, en Bolivisión, en red nacional, fuertísimo lo que estabas haciendo. ¿Hubo momentos para renunciar? Dijiste, esto es muy bien. Yo no pensé que era así. ¿Hubo momentos así? Son 10 años. Hubo momentos así, hubo momentos así, te lo digo, porque a veces te encuentras en el camino gente que no es buena contigo, y que cuando eres chango, cuando estás aprendiendo, te changuean, ¿no? Y realmente te tratan mal. Ya. Yo agradezco que he tenido jefes muy buenos, y voy a resaltar a dos. César del Castillo, excelente persona, y Víctor Hugo Rosales, que es mi actual jefe. Son personas a las que yo quiero mucho valor y respeto la trayectoria y el trabajo. Pero en ese interín siempre a veces entra alguien, ¿no? Que te hace una, lo voy a decir, te hace una chanchada, que te hace pisar el palito, y escucha donde dices, ya no puedo más. Pero no porque no te guste tu trabajo, sino porque realmente dices, o sea, ¿hasta dónde puede haber gente que sea así, como que malosamente? O sea, claro, que no te está criticando realmente a ti, o sea, es molestar. Es molestar, es molestar, es fregar, es hinchar. Y llega un punto en el que dices, ay, no. Y eso lo único que yo hago es, Dios mío, tú verás. Pero gracias a Dios estoy ahí, ¿no? Y he dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, hermano. Y esas cosas te ayudan a seguir, te ayudan a avanzar. Muchos chicos yo los veo que dicen, no, ya no puedo más, ¿por qué me trata así o por qué me hace esto? Y yo seguí adelante, eso te enseña, te fortalece, forja tu carácter y también tu trabajo y la profesión, ¿no? En estos 10 años construiste un personaje, ¿eres un personaje en la televisión o eres tú? Soy yo, hermano. Soy yo, sí, sí, yo voy al mercado, estoy con mi mamá o estoy... Soy yo, yo creo que ese es el secreto. Mucha gente me dice, ¿qué haces? ¿Cuál es el secreto? Que no sé qué. El secreto es ser tú, ser vos. Pero es difícil, porque a veces uno tiene que guardarse cosas, opiniones. No, no porque haya un veto en sí, o puede haberlo, pero tiene a veces uno que ser un poco más arrecatado, porque tal vez tu opinión no siempre es la misma que el común denominador. Y vas construyendo, o dices, no, yo soy tal cual soy. Porque es difícil eso. Son 10 años donde has estado televisivamente expuesto, ¿no? Y es complicado. ¿Cuántos conductores han tenido ese problema? Yo creo algo. Mira, yo siempre en el canal, cuando hay un caso que me conmueve, hermano, y no puedo aguantarlo, yo lloro con la señora más, cuando tocamos el tema social. No, porque me conmueve. Porque yo sé que la gente en su casa también se pone mal, y es como que dices, ¿por qué le está pasando esto? Cuando tienes que presentar una noticia donde te da rabia, donde te da bronca, el caso de los choferes, por ejemplo, los choferes ahí en inglés, el Puma Catar y demás. Oye, también me da rabia a mí, porque yo soy vecino de Achumani, me ha dado rabia que vayan a pedrear, me ha dado rabia que en un momento tengan que haber gas lacrimógenos y que les afecte a mis perros que estaban en mi casa. ¿Entiendes? Y en ese día yo no estaba. O sea, reniegas y, ¿qué te puedo decir? Lo expresas, lo dices. Nosotros en el canal mantenemos una línea muy social, evitamos temas políticos, ¿no? Entonces, siempre nos mantenemos como que manejando más una línea que va de ayuda, de apoyo y que de este tipo de cosas. No, lo que lo tenemos que decir, tal cual, esto es así. Pero yo les agradezco mucho porque en el canal me han dejado ser quien soy y me han dejado decir lo que quiero decir. Y siempre ha sido así. Obviamente, nosotros como presentadores, como periodistas, tenemos sí o sí que tener mucho tino. Y digo tino porque no te vas a mandar una con un disparate, digamos, ¿no? Pero yo les agradezco mucho que en el canal me han dejado ser como soy. Yo te preguntaba eso porque son 10 años donde al tener que estar en una revista, al estar en el noticioso, que son, digamos, trabajos distintos, ¿no? O sea, es distinta la faceta que tienes que tener. Entrevistas a mucha gente también, ¿no? Y a muchas puedes llegar a conocer. O puedes conocer su historia, o sabes algo. Y de repente empiezan a contar. Y me pasó a mí, te cuento, así entre nosotros, ¿no? Tú dices, te empiezan a contar algo y tú dices, no, sí. O sea, no sé si la gente te da cuenta, pero lo mira y digo, o sea, eso no pasó, ¿sí? Y te cuentan la de Pepito, ¿no? Y dices, ok. Y da ganas de decirle, oye, no, no va por ahí. Pero no puedes hacerlo. Entonces, sí o sí uno construye un personaje. ¿Te pasó? Ay. Si me ha pasado no me acuerdo, hermano. Tanta gente a la que he entrevistado. Tanta gente. Una que te acuerdas porque ellas, no, esto es, o sea, porque llega. Y sobre todo en ese aspecto social que tú decías, ¿no? Porque te he visto haciendo notas muy, muy complejas. Vamos a entrar a eso. Pero es difícil. Porque hay veces que entrevistas hasta al malo, ¿no? Mira, me tocó entrevistar el caso de una... Ha sonado mucho esto. De una mujer que en su matrimonio, el día de su boda, su marido la agarró a patada. Y ella vino con el vestido con sangre al canal. Dijo, ha pasado esto. Y me tocó entrevistarla a ella y también al tipo este. Al marido. Claro, al marido. Y te cuentan una historia de fantasía que no fue así, que vino, no, pero ella ha sido, ¿no? Oye, pero... Y tienes la prueba, ¿no? Ella ensangrentada con el vestido. Y el otro dice, no, no ha sido así. Me ha provocado. Y como que te da ganas a ti ese momento, como a cualquier ser humano, de... Claro, claro. O sea, ¿cómo me vienes a mentir aquí? ¿Cómo me vas a decir eso? Y aquí está el testimonio. Pero ahí tú, obviamente, lo que tienes que hacer, creo yo, o sea, yo... ¿Qué hiciste? Controlarme, hermano. Ese rato tienes que mantener una línea. Porque estás en una entrevista. Entonces, parte y contraparte siempre. Obviamente te da bronca estos casos de violencia. Y lo único que te queda, porque no puedes hacer tú agarrar y lo agarrar a patadas. Aunque quisieras, no lo puedes hacer. Tienes que esperar que la justicia... Dicte. Dicte. O sea, por más de que a veces... Porque a veces hasta con suerte, o con mala suerte, el victimario termina saliendo víctima, ¿no? Tal vez tiene un mejor cuento. ¿No? Es complicado eso. Es complicado, es complicado. Pero ya, yo creo que con cierto tipo de circunstancias, hermano, a veces te da rabia. Porque hay personas así que te meten y dicen, pero no ha sido así. O ha sido esto, o ha sido lo otro. O, por ejemplo, yo he renegado mucho en algunos... Y reniegas, yo lo he dicho. De este caso del perro Pantuque. Sí, sí. Que ha sido polémico total, ¿no? Yo amo a los animales. Defiendo a los animales. Pero tampoco voy a permitir que 18 abogados vayan a defender a un perro. Complicado, ¿no? Es difícil de entender. Yo lo he puesto así. Y yo lo dije, o sea... Esos mismos 18 abogados les he dicho, por favor, ayúdenme en este otro caso. De un niño que había sido violado. Ninguno se ha pronunciado. Entonces, son circunstancias que yo creo que se van, presentando, ¿me entiendes? En el transcurso, en el camino. Pero hay que saber lidiar con eso. Es complicado. Es complicado. Porque juegan tus emociones. Y cuando uno es una persona tan emocional como yo, que a mí la señora... Yo sufro con la señora, hermano, porque digo, pucha, con la señora que viene y que le ha pasado... Hubo un caso recientemente de un niño al que su madre le quemó con agua caliente toda la espalda, todo el cuerpo, porque había levantado un trozo de carne. Y los médicos en par. ¿No? Y yo, por favor, háganse un cambio. Porque la señora iba al hospital y no la podían atender. ¿Amergencia, claro? Y nada. Entonces, por favor. Y la señora lloraba porque era la abuelita que se estaba haciendo cargo de él. Gracias a Dios, la gente de la lotería nos apoyó y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa con esos casos que de pronto no tienen un acceso, no pueden llegar a un medio de comunicación? O que de pronto saben que están mal y no tienen televisión y llegan a la ciudad, llegan a un consultorio y no pasa nada. Ya está. Entonces, te duele. También te duele. Qué complicado. Es bien complicado. Esa vez. Y a eso quería decirte, ¿cómo entras a esa área? ¿Cómo entras ya al área social? O sea, estabas directamente en el ambiente periodístico, estabas ya en el noticioso y todo, comienzas en la revista Matinal, pero ya empiezas tú también a hacerte cargo un poco de estos reportajes de casos. Comenzaste incluso personificando algunos, haciendo de actor, haciendo cosas. ¿Te acuerdas? Ay, hermano, ¿cómo no me voy a acordar hasta el día de hoy? Me dicen Kiko en la calle. Yo creo que esas cosas son lindas. Y mira, después de haber hecho mis personajes en mis cosas, me acuerdo que tenía un profesor, tenía al Brujo, tenía al Kiko. ¿Cómo sale eso? Fue hace mucho tiempo, pero ¿cómo lo sales? ¿Fue una forma de entrar a hacer este tipo de reportajes o dijiste no? Tiene que haber. ¿Sabes qué? Mira, yo estaba, si yo hacía mi trabajo normal en la oficina, cuando un día leo a una señora con dos niños, nunca me olvido este caso porque eso ha dado pie a que se puedan crear las brigadas al día. Ya. Esta señora me dice, estaba con una bufanda que le cubría hasta acá y yo salí a atender y le digo, ¿qué puedo hacer? Porque también yo hacía notas periodísticas y me dice, es que yo quiero que usted me atiende y hablaba un poco extraño y yo decía, ¿por qué me habla así? ¿Qué pasa? Es que no, no quiero que me vean. Pero no, no se preocupe señora, le digo, cuénteme qué pasa con sus dos niños llorando. Ya se quita la bufanda y no tenía todo el maximilar inferior. Un caso de cáncer tan fuerte que había comenzado ya, se comió el hueso. Ya. Impresionante, ¿no? Porque ella me decía, la gente en la calle me trata de ladrona, piensan que les voy a robar o me ven mal y no es así. Entonces, nunca me olvido de esta señora. Yo hice una campaña en el canal, no existían todavía las brigadas. Y bueno, me dijeron, hazla, si tú ves, hazla. y me acuerdo que esta señora la internamos, logramos conseguir más de 50 mil bolivianos, la atendimos a ella y a sus dos niños. Ella murió después, pero por lo menos pudimos hacer algo para que tenga buena calidad de vida y un poco del dinero para ayudar a los dos niños. Yo fui a su casa, la visité. Y una persona que ya no está en el, yo me acuerdo que en uno de los programas yo dije, vengan aquí al canal y les vamos a ayudar. Les vamos a ayudar. Y mi productora me dijo, bueno, perfecto, hagamos eso, ¿no? Y una persona que ya no está me dijo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué te pasa? Que no sé qué. Yo decía, pero ¿por qué no ayudar a la gente? O sea, si podemos hacerlo, hagámoslo. Yo le agradezco mucho como te dio a mi productora Pamela García y también a mi jefe que me dijeron, hagamos algo. Y ahí comenzó la idea de las brigadas. Con ella, con esa señora, que fue así, como lo cuentas. Después de que ella murió. Después de que murió. Después de que ella murió. Y comenzaron ahí a todo lo que significa las brigadas. Y a mí me da gusto que por lo menos lo que yo haya hecho haya despertado una idea, ¿me entiendes? Y eso se pueda generar y que ahora todos tengamos por unos un poco de conciencia. Y me alegro también que otros canales hayan replicado eso. porque lo importante porque lo importante es ayudar. Sí, y esto obviamente haciendo un reportaje demostrando de que esto no es un caso único, sino engloba, digamos, a una sociedad que tiene este problema. Eso es muy interesante porque una cosa es ayudar por rating, ¿no? Aquí vamos a ayudar y vamos... No, otra cosa es mostrar que hay un problema, que hay una estadística, que hay, digamos, todo a un trasfondo del por qué pasa eso, ¿no? Y estás mostrando un lunar, pero, oye, hay miles de lunares, entendamos el concepto. Eso es muy importante. ¿Y ahí nacen los personajes que me estabas contando? No, comienzan en el trayecto. Como que, aparte de lo que pasa, hermano, soy, gracias a Dios, soy ecléctico, no sé, una cosa, otra cosa. Me ves, claro, en la mañana haciendo una noticia de pronto un poco a veces dura, de pronto trato que la gente que esté en su casa se pueda alegrar haciendo algún personaje, acompañándole ahora a Leila, después en la noche hago el informativo y un poquito más serio. Hago de todo, hermano, sí, hago de todo. O sea que, y los personajes fueron haciendo en el transcurso, a ver, mañana de qué podemos hacer esto, pucha, le de brujo, que no se cae. Pero el Kiko marcó, ¿no? El Kiko marcó, el Kiko marcó. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo te animaste? Ay, hermano, yo me acuerdo, y le mando un saludo a una amiga que ahorita le está pasando bien en Bélgica, que era en su momento la jefa de, la jefa de marketing del canal, Paola Jordán. Ya. Ella con, la productora con Pamela, un día yo así, macaneando, hermano, en el programa, yo, claro que sí, no se olviden, vamos a festejar a su espíritu. Te vistes de Kiko. No. Y ese fue el click con la gente, eso fue muy bonito, porque, pucha, me acuerdo, creo que te he contado alguna vez, que estábamos saliendo de la mega coreografía que teníamos en San Francisco, fueron 10 mil personas, yo salí, porque era justo el cumpleaños de mi hermano. Ya. Era chiquitito, y yo tenía que salir, y estoy saliendo de todo, y la policía me ayudó a salir, y una señora, ¡sólo lo quiero tocar! ¡Adiós! ¡Señora, que le vaya bien! Ha sido muy bonito, porque esas muestras de cariño es como que hasta el día de hoy te acuerdas y marcan, marcan tu vida, y el Kiko ha sido el click que he obtenido con mucha, mucha gente para poder ir adelante. Porque has ayudado mucho también con ese personaje, ¿no? Te fuiste a los hospitales, te fuiste a muchos lugares. Ahí conocí a un niño, José María, ocho años, cáncer. Ay, perdón, pero estas enfermedades, él quería conocerlo al Kiko. Yo fui a su casa, él creyó que era Kiko. Claro. A los dos días murió. Si puedes ayudar a alguien, hazlo, ¿no? Pero, mira, es complicado, yo no, pensé que íbamos a llegar en el primer bloque a esta situación, pero, manejar estas emociones es muy fuerte, especialmente cuando, cuando uno es muy sensible, porque empiezas a absorber eso también, ¿no? Parece fácil decirlo, muy bien, ayudé, le di el sueño a ese niño, y a los dos días se fue. ¿Y cuántos otros están así? Es bien complicado. Y, y estás en un, la frustración llega, porque solamente eres un canal de un medio, ¿no? O sea, dentro del medio eres tú, un, algo, un pedacito que, que intenta ayudar, y, y luego, ¿qué? O sea, que se quede en lo, es una crítica social, es muy fuerte eso. ¿Lo ves así? O intentas decir, haré hasta donde puedo, porque te puedes caer mochilas. Hermanos, eso es, es difícil, y eso es lo que, eh, tuve la entrevista con, con Laura Bozzo, que, las redes sociales, lo, ella lo difundió, o sea, esto no tenía que salir, pero ella lo puso en su red social, entonces, sabe que la hice la entrevista, y ella tras micrófonos me dice, ¿no? Es muy difícil, no involucrarse, ¿no? Muy difícil, o sea, hasta, yo he adoptado, o sea, ella terminó adoptando, niños de problemas, y, y todo, y, y estoy seguro que algo así te pasa, ¿no? es, ay hermano, yo creo que, o sea, con mi mamá, y con mi hermano, en mi familia tenemos una, yo creo que viene desde, desde tu casa, el hecho de ayudar, a veces no puedes ayudar a todos, y eso es lo que a mí más me frustra, exacto, eso te digo, el que no pueda realmente, porque no tienes todo el dinero del mundo, no lo tienes, o a veces no tienes todo el, a mí me encantaría que los empresarios privados, pucha, me llame uno y que me diga, Héctor, yo te voy a ayudar con esto, que han existido, y de verdad, muchas gracias, pero hay otros, de mega compañías que dices, que le cuesta, o sea, tal vez no sé, no lo quieren hacer, pero bueno, yo a veces ayudo hermano, y con mi mamá, y esto, nunca lo he dicho, pero, vemos algún caso y ayudamos, que a veces no pueden llegar al canal, o están ahí, yo siempre le pido a la gente, no necesariamente tiene que publicarlo, no necesariamente tiene que, tiene que como que, decir, aquí estamos, lo hemos ayudado, o sea, si tú lo haces, en secreto, Dios te bendice, mucha gente que pueda ayudar a un animalito en la calle, a un niño, o sea, que puedan hacerlo, no tienes idea hermano, Dios te bendice. no has generado una frustración a la sociedad como tal, es difícil lo que hacen, porque yo me acuerdo, hablé con un rescatista, que había trabajado en muchos lugares, y este rescatista me decía, yo le tengo empatía a los animales, y no al ser humano, pero ¿cómo puedes decir eso? porque vos no has visto lo que es capaz de hacer el ser humano, y yo, o sea, te deja pensando, ¿no? y tú ves casos así, todo el tiempo, es, es duro, y te lo pregunto, porque eres muy joven, y seguramente de acá a un tiempo dirás, no, yo voy a hacer algo, y tal vez te vamos en otro rol, o en otras cosas, pero, ahora, tú tienes una crítica a eso, ¿has aprendido o has decidido, no, yo quiero ser un poquito más abstracto en esta parte, es difícil. Yo he conocido gente, en este camino, que me ha hecho daño, en este camino de los medios, pero si en algún momento, hermano, yo creo que tienes que ayudar, ayudas, aun cuando te paguen mal, porque yo soy bien, o sea, como te digo, yo soy bien certero de que, si tú haces algo, y tienes que ayudar ese rato, ayuda. O sea, incluso a gente que ayudaste, te vino con, con otra cosa, o sea. No, no, pero, de pronto, si hubiera una situación así, ¿me entiendes? Yo creo que lo más importante es que, hay gente que no, que evidentemente, como ser humano, se porta muy mal con la sociedad, pero si esa persona necesita ayuda, ¿por qué no ayudarla? Tiene la misma oportunidad que todos, para que tú puedas colaborarle. Y a Dios y la vida se encargarán de, si tienen, si ha hecho algo malo, ya pagará por todo, ¿me entiendes? Pero, yo sé que hay mucha gente, y hay grupos bien radicales, ¿no? Los animales antes que el ser humano. El ser humano antes que los animales. Si yo tengo que ayudar a un niño, lo voy a recontra ayudar. Si tengo que ayudar a un animalito, también lo voy a ayudar. ¿Me entiendes? Porque yo he llegado a un punto, y quizás eso llega a la crítica, en el que, no los veo por igual, pero es como que, tienes que hacerlo, si lo ves mal, ayuda. O sea, el otro día yo vi un perrito, por ejemplo, sin patita, por mi casa. Y comencé a transmitir, no para decir, yo lo estoy ayudando al perrito, sino para decir, ¿quién ha sido el que le ha hecho esto? ¿Me entiendes? No sean pues así. O sea, si le hacen algo al animal, ayúdenlo. ¿Qué les cuesta? O sea, no sean, no seremos personas malas. Oye, lo que pasa, por ejemplo, en la chiquitania, ves a gente que continúa encendiendo. O sea, Dios mío, ¿cómo? Sí, o sea, ves algo rarísimo. O sea, yo no sé, algo está pasando entre todos, que la sociedad está cambiando, pero ves a hijos que pegan a sus padres, que son de la tercera edad, niños que son violados por el padre, el tío, el hermano, casos que no te puedes ni imaginar. en Oruro, un chico de 12 años, era violado por el padre, el hermano, el tío y la madre. Dios mío. Tú te pones a ver eso y dices, ¿dónde estamos? Exacto. Y mucha gente dice, ¿por qué muestran eso? Porque necesitamos que la gente cambie el chip que tiene aquí. Porque necesitamos que una autoridad diga, oigan, está pasando esto, ¿cómo cambiamos? ¿Tú crees que toda esa revolución contra la violencia ha sido porque hubo algunos grupos? No, no ha sido por eso. porque realmente todos hemos generado conciencia de decir, basta con los feminicidios, basta con los infanticidios, dejen de maltratar a los animales. Es como que recién ahí las autoridades, como que, si realmente está pasando esto, y cuando les muestras que la realidad es bien dura, las cosas paulatinamente van cambiando, y no solo generas conciencia en la gente, sino también en los que están arriba. ¿Viste el cambio? ¿Hay? ¿Hay cambio? ¿O cada vez nos estamos yendo más al hoyo? ¿Por qué? Yo creo que se están planteando políticas para que estas cosas puedan frenarse, pero al mismo tiempo que se están frenando, están apareciendo más. Nuevas, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿O es que antes no se sabía? ¿O es que antes existían un número igual o mayor de casos? ¿O es que recién ahora la gente se anima a denunciar? No, no sé, no sé. Es difícil, ¿no? Porque uno dice, ¿esto acaso no pasaba en los 60? Es como tú le dices a un chofer, no aceleres, no conduzca en estado de debilidad, ponte el cinturón de seguridad, no invadas carril, no excesas velocidad, no hay. Haces todo eso, muchos accidentes, gente que ha muerto, pero sí. Entonces, algo tiene que haber, algo tiene que pasar. me acuerdo que en la ceja, en la ceja, había un auto chocado, ¿no? Como monumento, no sé si te acuerdas, para no correr. Era lo que se hacía en los 90, intentando mostrar que eso pasaba. Y en esta semana creo que hubo 10 accidentes de vehiculares en la ciudad de La Paz. Es como que tú dices... Ahora, nadie es monedita de oro. Claro. Nadie es monedita de oro. Puedes equivocarte. Puedes equivocarte. No te estoy hablando con que te exa un niño y digas, pucha, me he equivocado. No, obvio. Te estoy hablando de que estás manejando y no te fijaste en el carril derecho, había alguien. Puedes chocar, ¿me entiendes? Porque en algún momento, o se metió el auto, son circunstancias que pasan. Claro. Que te raspan el auto, a eso netamente me refiero. Claro, o sea, situaciones que van, pueden suceder. Claro que pueden suceder, pero en las otras no las provoques, pues. O sea, se van a chupar y el accidente... Claro. No, ¿me entiendes? Esas cosas, nos toca cambiar, nos toca humanizarnos un poco. Y yo no sé sinceramente qué está pasando. No entiendo. No entiendes. No entiendo. Y quizás nunca lo voy a entender, porque las cosas van cambiando ahora. Hasta en las mismas redes sociales. No te cae alguien, lo insultas. Y lo insultas. Y le dices todo lo que quieres. Y no te da pena. Si te da pena, te creas una cuenta falsa y le insultas más. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Totalmente, ¿no? Y justamente a lo largo de la pausa tenemos que hablar, Héctor, incursión en el teatro también. Justamente dentro de este ámbito, no una crítica social muy fuerte que haces en las obras. Vamos a contar eso a la pausa. También obviamente queremos ver su talento. canta hermosísimo este hombre, así que quiero... ¡Ay, ternurita ya! Y hoy es su cumpleaños, señores. Hoy es su cumpleaños. Así que está en plena fiesta. Sí, me he escapado un ratito. Cuidado. Y así que vamos a estar hablando también de eso, cuántos años cumple, qué hace, y muchas cosas que seguramente ustedes también quieren conocer. Una pausa chiquitita y volvemos. Continuamos con más en el Q de Show. Héctor, un lugar de con nosotros. ¡Muy buenísimo! A ver. ¡Ah, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Yo también te quiero! ¡Ya! Toda tu gente de estar ahorita brindando contigo también. ¿Cuántos años cumples? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cambio de dígito. Treinta años. ¿Está pegando fuerte? No, hermano. Yo amo mi edad. Yo creo que es lo más hermoso. Sí, yo creo que los varones entre los treinta y cuarenta y cinco es nuestra mejor etapa. Sí, sí, pero yo la verdad a los treinta los sufrí. ¿Cuántos años tienes? Treinta y seis. Yo a los treinta los sufrí. No te pregunto si te pegó. No, no, no. Yo tenía ganas de comprarme una moto. O sea, ¿dónde está mi moto? Venme mi chamada de cuero. Quiero vivir. Sí, sí, sí. Me pegó. No sé, sentí que el treinta me empujó. Pues te pregunto, ¿lo estás asimilando? ¡Qué hermoso! ¡Cumplir treinta años, por favor! Sí. Lindo cambiar de dígito. Por eso me he hecho la fiesta. La fiesta. Sí, sí. ¿Cómo te animaste a hacer la... ¿Cómo? ¿Tú has escuchado del electropreste? Electropreste. Sí, sí, sí. El Héctor Preste. El Héctor Preste. Las amigas que me han dicho... ¿Le puedo mandar saludos así? Claro que sí. Se llama amiga Margie. Nos decimos marginal y para que no suene tan feo es como que Margie no más. Nathalie Zúñiga, Viviana Sevillano, Linda Murguía, Jimena Palacios, Karo Palacios, que me han dicho ¡Haz una fiesta! ¿En serio? ¡Haz la fiesta! Karo Palacios, Jimena Palacios, hermanas. Sí. Les mando un abrazo con compañías de curso. Ah, ¿las conoces? ¡Ah! Sí, es larga historia. Sí, yo las quiero mucho. ¡Hazlo! Ellas no me hablan. ¿No te hablan? No, no me hablan. Es que yo tenía... Yo era chico, yo era chico de una... Yo era chico de hacer el raleadita, ¿ya no? No, muy grandes amigas. Kakarol era una de mis mejores amigas en colegio, claro que sí. A Karito le mando un beso. Pero no, ya no me hablan. No, lo que pasa es que yo... Yo era enamorado de una de sus amigas. Ya. Ya, entonces... Qué hermoso es el chico. Yo era enamorado y ella era muy buena amiga. Entonces... Ya, 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 listo, voy a hablarlo de ti. Y de ahí, este, bueno, pues al final yo fui el malo ahí. O sea, tuve otra relación con otra persona y toda la situación. obviamente... Y él. Y ya está con la Laura Bozzo, mami, no te da vergüenza. Que si hubiera te lo desgraciado. Pero no me he casado, pues. ¿Ah? No me he casado. ¿Ah, no te has casado? No, 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 solo la relación de... muchachos, jóvenes. Va a subir agua, no hay que casarse. Entonces, es como que obviamente tienes que tomar partido, ¿no? Como amigos. Entonces, ellas eran más amigas de ella. Entonces, obviamente ya... Me alejaron. De apartar. Claro que sí. Entonces ya no tenía nada que hacer ni me metí a la tele. Pero ella estaría animada a hacer la fiesta. Sí, mucho más. Yo... Y... Y aunque no me creas, la fiesta tiene un contexto... Sí para yo festejar mi cumpleaños, pero también quiero festejar a la gente con la que de pronto no me he encontrado. Ya. A la gente a la que quizás le he dicho, sí, nos vamos a ver, vamos a hablar, vamos a chatear, y nunca pasó. No me ha llegado la invitación, pero... ¿Tampoco a mí? ¿No les ha llegado? No, no, no. Voy a hablar con mi departamento de coordinación. Y yo... ¿Por qué no decirle a esa persona? ¿Sabes qué? Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por... por estar ahí, ¿no? Porque siempre dices, sí, vamos a tomar un café. ¿Cuándo? Vamos a tomar un café. Ya. ¿Cuándo? El lunes. Yo no puedo ir a esto. Creo que no sé qué. Y aquí sí pueden todos. Entonces, qué hermoso, ¿no? Sí. Y es decirles a mis amigos, gracias, gracias por acompañarme, porque como te digo, no tienes la vida comprada. No tienes. Hoy estás, mañana no. Totalmente. Y después de todo lo que tu trabajo también te ha hecho ver, Exacto. Entonces, un día estás solo, el otro día no estás. Saliendo de tu casa, puedes pisar una cáscara de plata con hermano y es verdad y listo. Listo. Se acabó tu vida. Y te quedas con esa frase, porque a veces te peleas hasta con la mamá, ¿no? Con los familiares, con tu enamorada, enamorado, te peleas y te puedes mandar a rodar y luego dices, ¿y qué pasa si, no sé, me muero o no, o se muere o realmente pasa algo? Y la última palabra que le dijiste fue así una barrabasada. Discúlpenme, pero yo creo algo. Mucha gente dice, le he pedido perdón en la tumba. Para mí no hay tal. Claro. O sea, Celia Cruz lo decía y ella era una mujer muy católica. En vida. Hasta tiene una poesía muy bonita. En vida. Hazlo todo en vida. Sí, sí, sí. Y por eso, yo, hermano, yo generalmente no soy de festejar. Yo cuando mi cumpleaños siempre pido vacación y me voy lejos. Me voy al extranjero, voy a pasarla bien, solito, tranquilo y me despejo. Pero he dicho no. Ahora ha subido mi mamá, mi hermano, parte de mi familia, mis perros. Qué lindo. Qué bien. ¿Y cómo estás en amores? Hace tres años no tengo pareja. Sí. Gracias a Dios. Porque estabas soy soltero, vivita y soy soltero. Pero antes estabas en una relación bastante estable, ¿no? Estuve dos años en la relación. Dos años, ¿no? Sí, estuve dos años. Complicados son, ¿no? Fue complicado, fue complicado, pero me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas y no sé si está viendo el programa pero yo le agradezco mucho por haberme acompañado ese tiempo. Una persona que fue muy especial para mí. Qué pena que habíamos terminado mal. Bueno. Pasa, ¿no? Pasa. ¿Y por qué es soltero? No, no, ya es hora, ya te curaste, ya estás. Quiero seguir viajando. Con compañía podías viajar. No, es un gasto. Pero, pero pueden pagarle. No, no quieren pagarse, ya. Te metes con pura yesca. No puedes, no, no. Con pura yesca. No, entonces. Qué horror. No, no. ¿Qué pasa? Pasa, pues, pasa. Y a mí me ha tocado. No, ya, no. Y solito nomás. Solito nomás. Solito nomás voy a viajar. Mire, yo creo que lo mejor, la gente que dice, ¿qué puedo hacer? Ahorren. Ahorren, viajen. Porque eso se queda en tu retina. Sí. Eso se queda contigo. ¿Qué te llevas, hermano? Nada. 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 Solo te llevas los recuerdos. Nada. Nada, nada, nada. Yo tengo una tía que ella decía, a mí me van a enterrar con mis CDs. No, no. No, nos vas a escuchar ahí abajo. Sí, también en el Compaq Miss. Compaq Miss. Entonces, decía, no. Viajar. Viajar, hermano, es lo mejor. Yo he conocido gente maravillosa. He llegado hasta un punto de decirte que hay lugares que a veces ni me acuerdo que conozco. De haber viajado. Y le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de poder viajar, ir, conocer, qué sé yo, hacer nueva gente, irme solo. Claro. Y digo, exacto, es lo más hermoso. Es hermoso. Yo te cuento algo. Uno de los viajes más importantes que hice y no por decir, ay, yo fui, yo viajé, fue a Egipto. Oh, por Dios, el lujo que todos queremos. Qué hermoso. He ahorrado para ese viaje como unos ocho años. Porque yo siempre, cuando era niño, las amigas de mi mamá decían, yo he viajado, yo me fui a Egipto, que no sé qué, tatatatata. Y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Y te cuesta, ¿no? Ahorras, 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 y concedo la oportunidad. ¿Sabes qué? Y justo llegué a Egipto el día de mi cumpleaños. Ah, bueno. He llegado a la pirámide y me he puesto a llorar porque es como que cumples algún sueño que quieras. Siempre les digo, cumplan sus sueños. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada. Mi siguiente objetivo es irme a una televisora internacional, hermano. Vale. Yo creo que cuando tú quieres hacerlo, lo haces. De aquí, un corto, largo plazo, lo haces. Lo puedes conseguir. Y tienes todo, hermano. Lo vas a hacer. Y tú, hermano, ¿cómo has hecho todo esto? Este, ¿te conoces la historia de Elrón? Ya. Bueno, acostarme. Bueno, ya. ¿Te acuerdas de que dije no hay que meterse con Jessica? No es fácil. No, no. Pero cuando crees que lo vas a hacer, poquito a poquito se va haciendo. Sí, eso es cierto. Entonces, se puede hacer. Y si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Por eso yo les digo, viajen. Y por eso no quiero saber, yo, de amor. No, por lo menos un buen tiempo, hermano. Me estoy dedicando al gimnasio. Le mando un saludo a mis instructores, a Wanda, Guarachi y a Miguel Alave. Ellos se encargan de sacarme la mugre. Todo el día así. Así que, en eso estoy. En eso estás. ¿Eres celoso? Era muy celoso. Era bastante celoso. Pero después, hasta eso más me he evitado, hermano, de decir, ay, que si anda, que si no anda, que si está, que si no está. Lo he notado, porque cuando lo dijiste, eres celoso. Entonces, ese es un problema también, ¿no? Porque hay que curarse también y madurar para los celos, ¿no? Es complicado. Es complicado, pero... Eso más. Es liberarte de un problema. Es así, diciendo... Te acordaste, ¿no? Lo sentiste de... Sí, sí, me acordaba, me dolía, ya. ¿Y por qué era celoso? No era así, extremadamente celoso, pero sí era como que... Te generaba así. Claro, como que, ¿por qué viene a molestar? ¿Por qué le está molestando? ¿Por qué? O sea... Entiendes. ¿Entiendes? Y era como que... Se lo dejaba pasar, pero hay momentos en los que no puedes, o sea, realmente es como que... Oye, ¿qué te pasa? A ver, deja, ¿no? Sí. Pero hasta eso más... Es mejor, ¿no? Sí, sí, hermano, sí, sí, Yo también pensaba lo mismo, dije, bien así. Ahora tú estás en pareja casado. No, yo estoy en los tres estados, ¿ya? El estado plasma es muy buen estado. Ay, yo decía así cuando me pregunté, ¿ves? Qué opa que soy. Yo dije, cuando me pregunten, ¿estás soltero? Voy a decir, viudo. Ya no está aquí. ¿Por qué no te acuerdas lo que viudo va a decir? Pero ya, sí, es mejor estar así. Es mejor, ¿no? Sí, es mejor. Para mí el estado plasma es el mejor. ¿Plasma? Sí, ambigüe, total. Todo en la... Soltero, pero no solo, algo así. Es soltero. Hermano, yo ya no cuento nada, porque imagínate, cuando me fue mal con lo que te conté. Sí. O sea, y perdí a todos mis amigos. Le dije, no, 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 un abrazo a carito, que no me, que me hable. le voy a decir ya. Ya, no, ya hablando, ¿la conoces? ¿Ya la conozco? Sí, 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 conoces quién, quién fue y por quién me dejaron de hablar y todo. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿Su otra hermana? No, 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 Yo viví, ya. No, 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 es amiga de ella. ¿Eres amigo de ella? ¿Eres amigo? Creo que eres amigo hasta del marido de ella. Porque eres casada, ya son viejas, pues, un viejo, 36 años. Perdón, claro. Perdón. Eso tienes que poner en tu cumpleaños. Mira, mira. Ay, hermano, sí, de aquí voy a grabar, voy a sacar una copia, de aquí a la fiesta. Te voy a llevar ahora. Aquí nos vamos. Este, a ver, ¿cómo entras al ámbito teatral? ¿Cómo, cómo te animas a ese, a ese mundo tan lindo? Oye, mi vida ha sido, o sea, en el buen sentido de la palabra, por favor, ¿ya? Mi madre, en su momento, fue una teatrera, ¿ya? Y como que, ella siempre estaba en medio del teatro, y no sé qué, a pesar de que, está en otra área, pero, siempre le gustaba hacer eso. Y siempre metí a clases de teatro. Le mando un saludo a mi querida amiga, Elizabeth Fiorri, lo sudo. Ay, Hola, Eli, por favor, ¿no? Y siempre, yo creo que todos los que estamos en el medio, siempre nos gusta, Miriam Klaus, por ejemplo, le encanta cantar. y como que estamos relacionados a eso. Siempre. Así que, me metí al teatro, una amiga igual, Biafra Saavedra, le mando un beso enorme. Me han permitido ser parte de obras de teatro, y, ah, lo lanzamos. Y lo lanzamos, hermano, y fue muy lindo, porque, estar en escenario es otra cosa, ¿no? Tú sientes el impacto de la gente, de manera inmediata. Ahora hay muchas personas que deben decir, ¿qué? Se gusta, y el Héctor. Ay, y el Héctor. Pero no lo siento. Estamos tú y yo, y las cámaras aquí, en cambio, en el teatro. El impacto es inmediato. Entonces, eso es lo lindo, porque tienes la adrenalina, tu parlamento, y vives el personaje, estás en otras, y es, yo siempre quería ser de malo. Sí. Siempre quería ser de malo, así. Pero no me sale, hermano, no me sale. Nunca me ha querido, pero si alguien me quiere dar un personaje de malo, por favor, le ruego. No me sale. Pero tienes la voz y todo para, para, para malo. tú crees así. Obviamente, cuando la, te sale. Cuando la impostas. Hola, guapo. quítale el guapo, y vamos a comer. ¿Por qué? Hola, tesoro. Y después, soy el malo. Soy el malo, baby, soy arte, soy Uri Arte. Ya. Entonces, ¿qué te estabas diciendo? Estabas contigo. Tengo memoria de corto plazo. Y fue muy bonito, y ahí me dieron, en la primera hora, era el chico, que se desespera, ¿no? El típico chico, que se enamora de la chica rica, y que no sé qué, que tiene plata, y que se enamora. Pero ese tenía un contexto, de, trato y tráfico. Yo. Y él, en el segundo, hice de un profesor. Intentaron darle como que el papel de malo, pero en esa, el profesor era como que más, como que, ay, a la estudiante, ¿no? Si quiere aprobar. Calla. Tiene que venir conmigo dos minutitos, más o menos. No es estilo, ¿no? Pero nunca se hacía así de malo, porque hasta yo me hacía la burla. En el momento más dramático de la obra, y yo, ah, sí, seguro decía alguna cosa, y la gente se reía, y la piapra me reía. Ese momento es dramático, no te rías. Y fue muy bonito, porque, volver al escenario, ahora estoy pensando sacar una, una nueva obra de teatro, por falta de tiempo, no lo he podido hacer, que está ahí. Pero bueno, tiene igual un contexto muy fuerte, que habla sobre la adopción, pero ¿quiénes pueden adoptar? Claro. ¿No? Entonces ahí es como que, uy, ya. Y eso habla justamente en una, una situación y una coyuntura actual, ¿no? Claro. Que, que todos nosotros estamos inmersos, esto de la discriminación, ¿no? Ahora, incluso, quitando la época electoral y demás, con muchos memes, y todo lo que ha sucedido, este, ¿sientes que está cambiando esto? Tú, en el ámbito ya así, profesional, en la calle, lo sientes, lo vives, o sea, yo, yo veo, de manera internacional, que sí, o sea, el mundo aceptó, que todos tenemos derecho a ser como queramos, pero acá parece que, mía chica, que hay resistencia, ¿no? Porque, parece que salen debajo de las piedras, y todos son piedras después, ¿no? Yo lo sentí así, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que no puedes incitar al odio, y hay mucha gente, que está haciendo eso, que incitando al odio, y es un delito, la discriminación también, pero, yo creo que si tú dices, ah, este tal, por cual, ya, automáticamente la gente te sigue, ¿no? Y es como que sí, tienes razón. Entonces, no sé, aquí estamos igual en una coyuntura un poco complicada, es como que, entre sí, entre que no, entre que se acepta, que no se acepta, refiriéndome específicamente, por ejemplo, el tema de la comunidad LGBT, entonces, es, es bien complicado, es bien difícil, difícil, hasta que te pasa, porque es muy interesante ver que, hubo un vídeo que se publicó de un policía, en Cochabamba, de un suboficial, no sé si era un látigo, si era una pita, pero los pegó a dos menores, a uno de 14, y a uno, creo, de 8 años, y toda la gente comenzó a publicar, que bien, sí, porque esa es la educación que vale, la de antes, pero a ver que lo peguen a su hijo, ah, claro, la cosa cambia, claro, ¿ve? A mi hijo no me lo tocan, yo creo que aquí pasa lo mismo, yo he escuchado, por ejemplo, un discurso, y lo voy a decir, de este candidato, Ji Hyun Chung, que él tiene su manera, de reflejar, cómo va a ser su, su programa político, y demás, pero, ¿qué pasaría si un día su hijo le dice, papi, soy gay? Qué complicado, es bien difícil hasta que te pasa, hasta que te sucede, o sea, hasta que realmente en tus zapatos, tienes a alguien de tu familia, que sale con una noticia tan fuerte como esa, y no sabes cómo sobrellevarla, y especialmente cuando tú eres la persona que no, que no sé qué, que esto, que el otro, y que qué bien eso, y te hablo de esto, porque justamente, qué lindo el tema de eso, quiénes pueden adoptar, ¿no? Seguramente se debe tratar también, esa situación, porque es una crítica, justamente la película, ¿viste Tuve Monk? No, no la he visto todavía, y eso por un tema, yo sé, y de verdad que yo quiero verla, y a Rodrigo, un abrazo, un abrazo enorme por la película, tremenda producción, porque realmente, yo creo que ese tipo de películas, deberían permanecer más en cartelera que otras, Totalmente, totalmente, porque eso te enseña, y aquí yo creo que es una lección de vida, es una lección que hasta que, hasta que no te pasa, no comprendes, porque para la gente que no, no vio todavía, vayan a ver, Tuve Monk, es la frase, Tuve Monk, se lee, Tuve Monk, tú me manques, no, sí, pero Tuve Monk, hay una crítica social muy linda, y justamente hace lo que, lo que tú hablaste, por eso me acordé, te muestra la otra perspectiva, del padre intentando encontrar al hijo, ¿no? O sea, la gente que debe ver la obra de teatro, o sea, es una pareja homosexual, que uno se muere, se suicida, y el padre, quiere saber qué pasó, y conocer a su hijo. Yo hice una nota para un reportaje, y fue un reportaje ganador, en un concurso periodístico, sobre la cantidad de suicidios que hay en Bolivia, quienes se suicidan, y hay una película muy bonita, antigua, plegarias, plegarias para Bobby, plegarias por Bobby, contexto social complicado, años 90, y qué sé yo, y el chico al final se quita la vida, porque sus padres no lo aceptaban, su madre era evangélica radical, entonces, ¿qué puede ser? O sea, ¿tú apoyas eso? ¿O no? Yo te voy a decir algo, yo tuve alguna vez un cierto impase, con un pastor, porque es lindo criticarnos, esto que no sé qué, que cómo, que ta 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 ta. Pero creo que en el lado, cuando tú eres evangélico, y estoy seguro que me van a decir, ¿cómo? Cuando tú eres evangélico, la mejor manera no es atacar, es orar por esa persona, si tú crees que realmente puede cambiar, ora por esa persona, porque yo sé que muchos padres que son cristianos, ay, que cómo van a hacer eso, que no sé qué, que esto que el otro, pueden tener una perspectiva, pero lo más importante es que si, ¿qué es lo que decían? Ama al prójimo, tú quieres que cambie, que una persona pueda realmente transformar su vida, ora, habla, ¿qué haces si a una iglesia evangélica ingresa un, un, un travesti? Lo vas a sacar. Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de ingresar. Todo el derecho. Y no lo critiques. Más bien ayuda a que su vida pueda mejorar. Claro que sí. Es cierto porque puede tener muchos problemas y puede acudir a Dios porque realmente necesita algo. Y nos hemos vuelto muy criticones de todo, de todo y de nada. Y te lo digo porque a mí me da pena escuchar a veces esas cosas, ¿no? Vamos a hacer, vamos a crear, no sé qué, un ministerio de la familia, este grupo de, con mis hijos no te metes. Y lo digo. Y lo digo, hermano, porque no me parece correcto. No me parece correcto. Hasta el nombre, ¿no? Un poquito. O sea, como que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Estás provocando odio. Claro. Claro. Y lo importante y lo lindo de esto. A mí me gustaría que creen un grupo que sea Lloro por tus hijos. Lloro por tus hijos. Puta, sería espectacular. ¿Sabes qué? Es la mejor manera. Y te lo digo porque yo he estado mucho tiempo en mi iglesia, en mi iglesia evangélica. Construir en vez de atacar o destruir. Exacto. Tal cual, tal cosa. Yo entiendo que tienen sus... Y es lo que ha pasado, por ejemplo, este representante, el representante de este grupo de con mis hijos, no te metas, Cristian Rosas, creo que es, le dieron una condecoración acá por el grupo que tiene. Pero se la quitaron. Porque obviamente lo que en circunstancia la ha manejado ha sido mucho como que provocar una susceptibilidad en los grupos. eso está mal. No hagas eso. O sea, no te estrelles. ¿Para qué? Es como te digo, si alguien tiene una manera de ver las cosas, tendrá su perspectiva. Pero ¿por qué no ser amigos? ¿Me entiendes? O sea, yo voy más a la unión, a que nos podamos fortalecer, a que podamos crecer como sociedad. Es que somos seres humanos. ¿No? O sea, somos tan buenos para juzgar elecciones personales, ¿no? Y tan malos para juzgar la falta de valores, ¿no? Es algo tan raro, ¿no? Juzgamos, ah, no, es que él, pues, elige otras cosas, le gustan otras cositas, ¿no? Pero claro, cuando esa persona hasta delinque, ¿no? Hasta de alguna manera roba o se jacta de que ha tenido una cosa rarasta, es digno de aplausos. O sea, es bien raro lo que sucede en la sociedad. No sé si me dejo entender. Es lo que te digo, hay cosas que no entiendes por qué están pasando y es como que... No, o sea, porque es, por ejemplo, no, ay, pues, el hijo de ese es gay, ¿no? El hijo de ese es narcotráfico. ¿Qué tan tartatiene? ¿No? Como que, ah, a ver, lo conoceremos, ¿no? Y al otro es como, ¿qué le pasa? Y dice, no te juntes con ese chiquito, o sea, no te juntes con esa chismana. Y sí, o sea, dices y dices, oye, ¿qué pasa? ¿No? Entendamos, oye, ser narcotráfico está mal, ¿no? O sea, eso sí es un delito, hay problemas ahí, es eso, pero, y el otro es una elección que no debería afectarte en nada, ¿no? O sea, y ahí entramos en una doblea. Yo, eso es algo que, que me molesta mucho y qué lindo que en el teatro quieras representarlo también y aquí entra justamente eso, ¿no? ¿Quiénes deberían adaptar? Porque ahí puedes colocar a eso, ¿no? una familia de gángsters o de gente. Sin ir muy lejos, hermano querido, los casos de violación que se presentan son de familias, entre comillas, normales. Normal. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo me alegro. Yo tengo una amiga, ella es lesbiana, y adoptada. ¿Tienes idea con qué amor? Seguro. Y no te digo, no hay amor en familias que son heterosexuales, no lo hay. Y no todos son iguales como tu amiga, eso es real, porque somos seres humanos. Exacto, pero me duele cuando yo veo en casos de familias, te repito, en comillas normales, que se suscitan este tipo de casos duros. Ahora, estos grupos por la familia y demás, dicen, no hay que la familia es papá, mamá, hijos y los abuelos, discúlpenme, yo estoy en contra de eso. Totalmente. Porque mi familia es mi mamá, mi hermano y mis dos perros. Totalmente. Esa es mi familia. Y hay familias en las que están la abuelita y el nieto, y no hay más. Es una familia. Hay otras familias donde están solo dos hermanos, o están solo el papá y la mamá, y no hay hijos. Esa es una de las ganancias más grandes que ha habido este tipo. Y son familia. Claro que sí. Son familia. Nadie te puede imponer un modelo y decirte el modelo de familia, y repito, y en esto recargo porque pueden hasta tergiversar y no sé qué es. Dicen mamá, papá, hijos y abuelitos. Ese no es solo el único modelo de familia. Hay otros también. Totalmente. Y no puedes ir en contra de eso. Exactamente. Y antes era más duro todavía, ¿no? Antes era una situación de familia funcional, familia disfuncional. ¿Puedes creer, llegar a esa situación? ¿No? Lo hablábamos, le mando un gran abrazo a Sayuri también, que debo estar ahí. Tienes que poner el video. Le mando, ella hablaba y decía eso. Yo, por ejemplo, a mí me pasa. Yo me identifico más con mi apellido Velázquez, ¿sí? Que con mi primer apellido. O sea, ¿por qué? Porque yo vivía con mi mamá, ¿no? Y cuando pedía radio taxi, la familia pedía un radio taxi, te dicen, ¿no? Y antes se llamaba, sí, antes se marcaba de la casa. Agarra chiquito, no, alop, sí, familia, Velázquez. O sea, ¿por qué? Porque era la familia Velázquez. Entonces te identificas más. ¿Y eso está mal? No, no está mal. O sea, ahí está tu familia, pero eso es disfuncional. No. Lo mismo le pasa a Sayuri, ¿no? Loza, tal cual. Claro. ¿No? Y no se identificaba desde ningún tipo. Con Carlos Palenque. Claro, con Palenque. O sea, nunca. Ella misma dice, yo no voy a pelear el apellido porque yo soy Loza y punto. Entonces, va exactamente en lo que vos dices, ¿no? Tenemos que quitarnos ya de una buena vez los estereotipos marcados que nos vienen hasta de la colonia, por amor de Dios, ¿no? Ahí creo que está la famosa descolonización. Dejarnos de llamar funcionales, disfuncionales, somos familia. Es más, una familia puede ser una sola persona con sus animales. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, yo creo que nos falta un poco, como te digo, de concientización, de humanizarnos, de decir, pucha, yo quiero apoyar, yo quiero ayudar. O sea, si viene esa familia, ayúdala. Porque llegado el momento, si alguien necesita y tú vas a ayudar, no te vas a fijar si es que tiene el modelo de familia correcto para ayudarlo, ¿no? O sea, te fíjese en el corazón y te fíjese en la sensibilidad de esa persona y en la necesidad. Tenemos que dejar de lado muchas cosas que nos están afectando para poder crecer como sociedad. ¿Quieres que crezca un país en tema político, por ejemplo? Yo veo a los políticos, ¿no? Ah, por aquí. La política es así, inevitablemente. Pero si todos esos políticos se pusieran la camiseta, todos, ¿me entiendes? O pues todos los oficialistas, y se comenzaría a presentar una idea para que crezca tu país, porque al final es el lugar donde vives. Claro. Yo te apuesto que puedes disparar. Eso sería lindo. Es un sueño, hermano. Es un sueño, pero... Es difícil, porque incluso hasta tú decías, no puedes ayudar etiquetando, pero incluso hasta cuando eras a colegios es ilegal ahora. Por suerte ya es ilegal. Pero encuentran las maneras de hacerlo. Te piden el carnet matrimonial para escribir a tu hijo, ¿no? En algunos colegios. O hay la famosa reunión de... con la trabajadora social donde tiene que ir tu familia y califican a tu familia. Tiene que ir papá, mamá e hijo, ¿no? A mí me negaron ingresar a un colegio cuando yo era macho. Yo he salido del colegio hace 12 años, pero cuando yo estaba en básico a mí me negaron ingresar a un colegio porque yo vivía solo con mi mamá y con mi abuelita. Exacto. ¿Y imaginas? Yo... Ah, no. Ah, pues mejor. Así te has vuelto de amar y si eso me gusta. Ya. 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 No, una pausa. No, 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 no sé. Y al volver a la pausa, señores, ya tenemos que hablar de mucho más y su talento te oye. Mucha gente nos dijo, no puedo creer cómo canta este hombre. Sí, en serio. Ya. Dime. Así que vamos a hacer algo. Está extraordinario. Lo hemos preparado para él y obviamente tenemos mucho más. Está con nosotros Héctor Rubiart, está de vacaciones, es su cumpleaños. Sí, 30. Y nos va a contar sus proyectos y todo. 30. Proyectos para tus 30 décadas. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Una década en televisión. Una década, hermano. Una década. Vamos a chiquita y volvemos. Seguimos con más, Héctor, con nosotros. Mi papita, ¿no? Que le encanta tu voz enoja. Bien lindo. Bien, papita. Héctor, me encantaría que salgan los tres micrófonos. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Es hermoso. ¿Sabías que estaba con tal? ¿Sabías cómo estaba con tal? Por eso yo he terminado para su familia, me quiere. Ya. Tal cual, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades. Te lo digo. El programa es grabado, obviamente. Él está festejando su cumpleaños y bien merecido. Tu vibra es hermosa y se ve adelante y te mereces irte a los mejores canales del mundo. También tienes el talento para hacerlo y cuando estés allá no jalas, po. Te vienes. Ya. No, no pudiste hacer. Ya, pero ahora antes, ve lo que no nos jalas. Ya. Este, acá tenemos unos papelitos ya, y más o menos ya sabes por dónde viene la cosa. Acá hay nombres de artistas. ¿De qué cosa ya? ¿De esa cosa? ¿De cuáles de los micrófonos? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Nadie me había preguntado eso. Este, justamente acá hay nombres de artistas. Ya. Nombres de artistas. Y de artistas y grupos también. ¿No? Entonces, vamos a sacar un papel. Ya. Perdón a toda la gente, yo no canto, canto malísimo. Esto es para... Espero que los papeles esté Mónica Ergueta. Ya. Y vamos a colocar, sí, vamos a sacar un papel y me vas a contar tal vez si tienes alguna anécdota con algún tema de ese grupo. Ya. Un poquito y me cantas un pedacito de ese tema. Ya, por ejemplo, yo saco primero. Ya. Yo saco primero y también voy a decir algo. A ver, saco esto. Romeo Santos, por ejemplo, ¿no? Mira, en Romeo Santos, la verdad es que a mí me gustan mucho sus letras, pero había un tema que sí me gusta muchísimo porque justamente cuando tenía un programa de radio en la noche que se llamaba Manía, empezó a pegar mucho. Ya. Ya. La gente nos quiso muchísimo y nos premiaron y todo fue una linda experiencia y también nos fue muy bien económicamente. Fue lo que hizo que podamos hacer todo esto y ahí había un tema en el que decía, porque mucha gente quería imitar el programa y llegaban mensajes y decían, ah, los están imitando en tal radio, los están imitando y no falta el que en otra radio te manda una amenaza, ¿no? Sí. ¿Ves? Hazte eso. No, ¿Ves? Te va a ir a pasar. Entonces, me acuerdo que había, hay un tema que dice, me preguntas cuál es, cuál es la fórmula, ¿no? No sé si te explicas el, ¿no? Me dijiste cómo, o sea, qué haces para quererme. El tema de, de el malo, el malo de, ¿El malo? De Romeo Santos. ¿Cómo es el malo? El malo, que trata, ya soy malísimo, para las letras. Qué hermoso. Es el que dice, eh, que siempre vas a pensar en mí. O sea, estás con otro, pero piensas en mí. Piensa en mí. Y llora por mí. Y yo, este no es de Leandro y Leonardo. Lo van a colocar, ustedes están escuchándose en el fondito y este tema me hace recuerdo a esa, a esa, en particular, pero, este, te escriban mis secretos en papel. decía, ¿no? O sea, dice una parte de la letra. Y me acuerdo mucho porque justamente me hace recuerdo a la chica por la cual, mira la casualidad, ya, tuve problemas con la que tú conoces. Qué fuerte. Así que yo le, yo le dediqué un tema de, de Romeo Santos, el malo justamente, a ella. Cuando me dejó, después de toda la, no, no a, no a la que conoces, sino a, a, es una larga historia. Por la, por la que tuve el problema. Con la que tuve el problema. Con la que fui infiel. Ahí está. Ahí le dediqué un tema de Romeo Santos. Algo así tiene que ser, pero tú lo cantas. Ay. Yo voy a contar más historias porque no voy a cantar. A ver, Sucha. Con que no me salga así, a. A ver. Sin bandera. Sin bandera. Otra sin bandera. ¿Qué? Me recuerda sin bandera, el concierto que ha sido recién. No tienes un tema que te ha identificado o algo, nada. No, no soy muy amigo de sin bandera. No eres muy bien. No, no soy muy amigo de sin bandera. ¿Algún tema? Algún tema que me guste de sin bandera. ¿Alguna vez se tiene una relación a distancia? No hay la típica canción que dedicas, ¿no? Pero no sé muy bien la letra. A ciento, a varios miles de kilómetros, así es. A kilómetros. A varios miles de kilómetros. ¿Vos en off? Está perdido. Nos fue mal con Romeo Santos ni sin bandera. Ni Romeo Santos ni sin bandera, hermano. Ahí está. Carcas. Ah. Con carcas, el tema cicatrices, es un tema que me gusta mucho. Pero creo que el tema de en la soledad de mi habitación, yo quiero, imagínate en tu voz, yo quiero saber si me amas aún, niña flor, mujer amante de ayer. Ese tema es tal vez igual el que le dediqué a esa mujer. Este chico que le está recuerdo. ¿Por qué los papeles? Y ya. A ver, Ay. Ya a ver, ¿qué me tocó? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, sí me hace recuerdo a un amor que yo tuve hace como unos ocho años. Justo me estaban llamando, no sé quién será. Hace como unos ocho años y por este amor que yo tuve, ya. ahora tengo una mejor amiga porque era su mejor amiga. Ya, 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 ya. Le mando un beso a Viviana Sevillano. Este, ella es una de mis mejores amigas, es mi compinche, así, y casualmente nos conocimos, nos presentaron y qué sé, y ella se quedó como mi mejor amiga, ¿no? Y ya no estoy con esa persona, pero bueno, ya pasé. Y nunca me olvido que yo le dediqué una canción de Ricardo Montaner. ¿Cuál? A ver, ahora sí, cándale. Claro que sí, esa canción que dice, En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros, nosotros dos, creo que es así, ¿no? En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos en esta habitación, una paloma y un jilguero. ¡Eso! Ahí está. ¡Ay! Voy a llorar. Antes me invitaban a un barrio. Ahorita vamos a ir con Alan. Vamos con otro. Ahí está. Qué lindo recordar así, ¿no? Camila. A ver, Camila, me haces recuerda el tema Aléjate de mí. ¡Mientes ya! ¡Mientes! Aléjate de mí. Me haces recuerdo cuando yo tenía la posibilidad, se me dio la posibilidad, pero obviamente no se dio, y le voy a contar por primera vez de ser el reemplazo de uno de los muchachos del CTRD, con todo respeto. Hasta ahí lo voy a dejar. Camila, me haces recuerdos. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Fue un tema que yo coloqué en el programa, justo cuando yo estaba en el programa, hablaron justamente de esa situación de las relaciones enfermas y qué tema dedicarías por una relación enferma. Obviamente, Cornejo puso una de Diango y se la colocó una así, igual antiguísima, y yo coloqué Camila y arrasé y gané porque estaba justo y me hace recuerdo Camila eso. ¿Vos en off? ¿Has puesto algo aquí de Rocío Jurado? ¿Isabel Pantoja? No sé. Ten en cuenta. Ay, de Juan Gaví, hay una canción que me encanta. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? No me hay que entrar con una cámara. Sí, sabes tú, muy bien. ¿Qué yo no? Yo me voy a aprovechar para no saber de mí. ¿Qué es? Ay, no, ya me tocan. Ya me tocan. Por ti. ¿Qué sale? Prince Royce. Prince Royce. ¿Tienes? A mí él. Ay, ¿cómo es esta canción? Sí, eso le he dedicado a mi amiga. ¿Cómo se llama esta canción? A ver, temas de Prince Royce. Prince Royce, el de los corazoncitos. Una de las últimas. Ahí está, me pescaste. ¿Cuál? No, esa es antigua. Por un beso, no. No, a ver, ahorita te voy a decir. Ya me lo dices. Mientras tanto, a ver, yo voy, vamos con esta. Juan Gabriel, ahí está tú. Oh, esa me hubiera gustado a mí. A ver, tú decís, Juan Gabriel, tienes temas que has dedicado, seguro. Espera, ¿por qué me haces llorar? Y a Juan Gabriel, ahí está. Voy a poner ahí mismo. A ver, aquí está. Uy, este es que este es temón. Este es temón, sí. Es que esta canción, por favor, no me van a decir que no. Este monazo. Este monazo. Ahora me negas, no entra aquí la señal. Ya, hasta que cargue. A ver. ¿Sabes qué? Música es de verdad el lenguaje universal y es como que... A ver. Esto se te queda. Ah, no, la introducción es bien la. Ya, pues, che, ¿qué entre esto? Y ahorita les voy a decir esta canción de Prince Royce que le había dedicado yo a una amiga. Pero Juan Gabriel, a ver, veamos. Pero Juan Gabriel. No, y esto lo estoy cantando ahora en mi cumpleaños. ¿Sí? Sí, sí, me fui a México recién. ¿No estás? Ahí está, está, está. ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. ¡Por ti! Ahí se cortó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, me faltaba! Muy bueno, oye, qué lindo. Saludos, hermano. Saludos, qué lindo. ¿Me estás practicando el tema? Bien. Sí, hermano, hay que practicar nomás. Ahí está. Se viene furor, tienes algo preparado, hermoso, felicidades. Muchas gracias. Estás hermosísimo. Muchas gracias. Gracias por la buena onda. Es lindo siempre hablar contigo. Y sabes, yo te voy a agradecer muchísimo porque nosotros allá hace ya casi dos años, dos años, eh, habíamos comenzado un proyecto muy chiquito en un canal local y tú aceptaste de mil amores venir a una entrevista ya estando allá arriba, ¿no? Y eso siempre te lo vamos a agradecer porque eso es la confianza, así como grandes, igual que tú lo hicieron, te agradezco muchísimo y nosotros felices de poder habernos encontrado contigo, que eso es hermoso, y la... ¡Ay, bueno! ¡Hijo! Y YouTube siempre, siempre está presente. Este, te agradezco mucho, en serio. Te lo digo en serio y gracias y no sé si estamos, estamos en ese crecimiento, pero siempre tú estás a disposición de venir y portarte la mejor buena onda y como tú dices, ¿no? Lo que dices profesas y eso es lo que más valoramos. Gracias, en serio. No, yo chicos, a ustedes más bien las gracias por invitarme. Yo siempre quería saber qué significa QD. Ahora, ¿quién diría yo? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que... Bueno, pues estaría aquí una vez más con ustedes y gracias por invitarme. Gracias y siempre, siempre yo lo manifiesto. Un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo. Desde donde estés, ayuda. Y bueno, siempre es sencillo. Muchas gracias. Y lo más importante, lo más importante, cuando te estés yendo a un medio internacional, no seas la primicia. No te preocupes. Así será. ¿Seguro? Así será. Aquí lo cuentas. Aquí lo voy a decir. Ya hablamos todo. Te doy mi palabra. ¿Seguro? Te doy mi palabra. Listo. Y ese día ya, como ya con contrato y todo lo vas a tener, ese día nos cuentas todos los chismes que no te he preguntado. Solamente, solamente porque sí, prefiero que se quede ahí en él. Hasta ese momento. Hasta ese momento te voy a decir todo. ¿Seguro? Sí, mientras que no me invites nada con orégano va a estar bien. Todo eso. Todo lo que quieras, hermano querido. Y me voy a despedir como generalmente me despido. Ame la vida, que Dios lo bendiga y gracias por acompañarnos. Señores, Héctor, y vamos a nosotras. Vamos a Chiquito y volvemos. Muy bien, señores. Continuamos con más del Cueblo de Chiquito. Ingresamos al bar y que yo, Héctor, bienvenido de nuevo al bar. Gracias. Gracias, goloso. La última vez, Fernet. Hoy es tu cumpleaños y he pensado preparar algo especial para tu cumpleaños. Sopa de caracol. ¡Hey! No, no el sopa de caracol, pero algo con tequila. ¿Te gusta tequila? Quisiera que vean lo que hay aquí abajo. Hay mucho. Tenemos vodka, tenemos ron, tenemos de chocolate, tenemos de todo aquí abajo. Qué interesante. ¿Qué vas a preparar hoy día? Tú vas a preparar. Ah, yo voy a preparar. Tú vas a preparar. Lo que vas a hacer es facilito. Algo con tequila. El tequila Sunrise, pero tú lo vas a nombrar. Yo lo voy a nombrar. Tú lo vas a rebautizar al tequila Sunrise. ¿Ya? Perfecto. Me parece. Lo primero que vas a hacer, mi querido Héctor, y va a ser muy sencillo y muy fácil, que esta noche, a ver, y ya que estamos en tu fiesta y estás ahí todavía celebrando, ¿qué sorpresas tienes para tu fiesta? Para mi fiesta, a ver. ¿Qué sorpresitas tenías en el Héctor? En el Héctor Preste. En el Héctor Preste. Cholitas luchadoras. ¡Epa! Y quiero agradecer mucho a don Carlos Fernández y a su esposa que me han permitido, ellos como un regalo, estar en la diosa Temis, aquí en el alto, en ese salón que tiene el Ipuerto, y todo lo demás. Muchas, muchas gracias por un cariño. Mucha gente dice, ¡Ay, el Héctor, que no sé qué, dice que tiene plata! No, ha sido más un desprendimiento de ellos. Gracias por regalarme ese día. Muchísimas gracias y a mis amigos, que en esto después, mi querida amiga Mónica Ergueta, no, la Mónica la rompe de todo el amor. Yo le he enseñado ese pasito a la Mónica. En serio, una canción de la Mónica que puedes cantar ahorita. ¿Qué? No salió Mónica Ergueta. Muere el amor. A ver. Muere el amor que dice, que engaña, que besa, que araña, que muere el amor. Listo. A ver, pero antes hay que brindar por su cumpleaños. Chupamos, ¿verdad? A ver, lo primero que vamos a hacer es agarrar los dos vasitos y vamos a dar la vuelta y lo vamos a colocar. Uy, vamos a colocarlo acá. Ya, no te entiendo. Solo... ¿Lo doy aquí? ¿Así? Exactamente, sí. ¿Lo pongo encima? Solo unito, uno por uno. Exactamente. Ya, ahora pasarlo al azúcar. Vamos a... ¡Ah! ¡Oh! ¿Y dónde se ha prendido este? Exactamente, eso. Ahora el siguiente vaso. ¿Dónde has aprendido esto? ¿Esto? ¿Has estado? En la vida sí. En la vida se aprende de todo. Tan YouTube puede ayudarte mucho. Oye, sí, todo ya es en YouTube, ¿no? Todo es en YouTube. Perfecto. Listo. Así de fácil y así de simple. Muy bien. El traguito lo puedes preparar tal vez sin tú. ¡Ah, qué bonito! Mira cómo está. Perfecto. Agarramos el tequila, que está a tu mano izquierda, derecha. Derecha. Ya. Ahora echamos un poquito de tequila hasta aquí. Ya. Exactamente. Ahí está, perfecto. Ya. Y al otro también, la misma cantidad. Perfecto. Hasta ahí. Listo. Yo soy pésimo para estas cosas, hermano. Agarramos el juguito de naranja Jumbo. Ya. De la cascada orgullosamente boliviana. Y lo llenamos el vaso. Ahora llenamos el vaso. Ay, mierda. Vamos, Héctor. Ya. Ahí. Exactamente. Vamos con el otro. Ya. Exacto. Héctor, ya 30 años y Freddy no se pudo preguntar ¿Cuáles son las cosas que quieres hacer de aquí para adelante? ¿Cuáles son los objetivos a partir de los 30? Ay. Y yo, mira, espero, espero de verdad que, yo creo que cuando tienes sueños, cuando tienes metas, espero, espero que en algún momento, de verdad, yo me imagino ya mis 35 en un canal internacional. 35 canal internacional. Yo me imagino como que es mi siguiente meta y, ay, espero también poner una fundación, está dentro de mí, tener una fundación para poder ayudar a la gente. Qué bonito. Queremos, estamos planeando eso con mi mamá y, queremos hacer eso. No sé si son las dos cosas y la obra de teatro que está como que ahí pendiente, pero eso es por, por ahora esas son las, los objetivos. Sí. Hasta los 40. La siguiente fiesta va a ser a los 40. La siguiente fiesta va a ser a los 40, hermano, así. Y seguir entrenando, entrenen, por favor, agarramos la granadina. y solo tenemos un dash. ¿En qué? Un dash. Un poquito. Un dash. Un dash. Ah, me han enseñado en... Eso, sufi, sufi, sufi. Ay, casero, te has pasado. Un dash, un sorbito. Así, perfecto. Ya. Listo. Así de fácil y simple preparaste un tequila sunrise, pero lo tienes que rebautizar. Muy bien. ¿Cómo lo vas a nombrar? Por el Héctor Preste, hermano, por favor. Por el Héctor Preste. Este es para ti. Gracias. Por el Héctor Preste, señores. Vamos a brindar. Ok. Salud. Felicidades, Héctor. Treinta añitos. Gracias. Sigue adelante, que eres una gran persona. Te conozco desde la universidad y todos los aspectos. Héctor, mil felicidades. ¡Que viva el Q de show! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Salud, mi hijo Héctor! Y saludos en su casita, señores. Con buen tequila. Seco. ¿Qué te pareció? Fuerte. ¡No, en serio! Pero bueno. ¿Sabes hace cuánto yo no bebo? ¿Hace cuánto? Hace dos años. Oye, ¿el último es que has bebido ha sido en el bar? Sí. Después me he dedicado a la vida sana y... Última. Oye, y volviste después de dos años a comer tequila. ¡Señores! Nos vemos que despedí. Y mi hijo Héctor, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, chicos, a sus órdenes y cuando quieren. Nada más de cabellos, nos vamos a una pequeña poza comercial, cantando una canción de Mónica Hergueta, por supuesto. Vamos a ir, volvemos. Esto es rico. Señores, continuamos con más del Q de show. Ingresamos al sector realidad perdida. Hoy, un tema espectacular, porque yo soy fanático de la mitología griega, y vamos a hablar sobre medusa. Exactamente. Hoy empezamos a hablar de medusa, una de las figuras femeninas más interesantes de la mitología griega. Vamos a hablar de sus inicios y de muchas cosas más, de la historia de Perseo, que también se entrelaza con la de medusa. Y esto con el objetivo siempre de desmitificar un poco y darles a ustedes a conocer hechos un poco relevantes, muy relevantes con relación a la historia. Muchas personas tienen la imagen de medusa como si esta fuera una criatura vil, desalmada, realmente malvada, que tú tan pronto la mirabas y te convertía en piedra y todo eso. Pero el dato que usualmente no se sabe es que ella fue en su primera instancia víctima. Entonces, vamos a hablar absolutamente de todo eso, desde cómo inicia el mito de medusa hasta cómo llega a acabar. La figura de medusa es súper relevante y lo ha sido desde sus inicios hasta hoy en día. Una de las empresas más grandes del mundo, como es Starbucks, tiene su logo justamente diseñado en base a la figura de medusa. En la Grecia de aquel tiempo también, ya que esto ya era una leyenda también en ese tiempo, muchas personas, así como hoy en día a tu sobrino o a tu hijo, tú le puedes decir, comes la sopa o bien el loco, digamos, o bien el coco. En esos tiempos, los padres también utilizaban la figura de medusa para darle miedito, digamos, a los niños. Es que era el monstruo más aberrante que existía en aquella época. Medusa era una figura mítica tan trascendental que personas como Alejandro Magno en su momento fueron también en su búsqueda debido a que los grandes hombres, los grandes guerreros de aquellas épocas tenían como principal objetivo cortarle la cabeza a medusa. Así que realmente es una historia súper interesante. En los caballeros del Zodíaco, los que han visto esta serie, van a ver que uno de los caballeros tiene el escudo de medusa, ¿verdad? Que tiene básicamente los mismos poderes, ¿no? Que persona que mire directamente el escudo será convertido en piedra. Pero ¿cómo comienza esta leyenda? Porque no es como todos piensan que ya nació como una bestia, como un monstruo, sino era algo diferente. Exacto. De hecho, ella nació humana y mortal. A medida que fue creciendo, fue desarrollando una belleza realmente extraordinaria. Todo el mundo amaba su cabello y su cabello era una de las características más lindas físicas que ella tenía. Muy aparte tenía unos ojos relucientes. realmente era una mujer bella, bellísima. Existe un cuento que dice que medusa, si bien era bella y ella era consciente de que era hermosa, ella no era para nada humilde, por así decirlo, sino que más bien esto la empoderaba muchísimo más e iba por las calles de Grecia presumiendo a todos su gran belleza. Existe un pequeño cuento que dice que incluso ella, en cierto momento, ingresó al Partenón de Atena, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasaría si un escultor o unos arquitectos se inspiraran en mi belleza? Realmente crearían un templo muchísimo más grande que este, ya que han hecho algo tan grande para Atena y que ella ni siquiera es tan bonita. O sea, hay pequeños relatos de cuentitos, digamos, que dan a conocer estos hechos. Sea como sea, la historia oficial nos señala que Medusa, en su momento fue una especie de sirvienta o ingresó a las filas de sirvientas en el Partenón de Atena para brindarle homenaje a ella. Es ahí que ingresa a la vista de los otros dioses y es cuando Poseidón se queda totalmente enganchado de su belleza y se pone como objetivo el hecho de poseerla. Esto, toda esta historia se desenvuelve de esta manera. Un día, Medusa, estando en el Partenón, se encuentra con Poseidón, que en primera instancia trata de cortejarla. Al ver la postura tan firme de Medusa, de no hacerle caso, él no tiene más que sucumbir ante sus deseos sexuales y tomar ventaja de ella, violarla, básicamente. Entonces, ¿qué te digo? En la antigua Grecia, ya, el Partenón de Atena era un lugar sagradísimo. Es más, todas las personas que tenían un papel preponderante en los rituales, si es que tenían relaciones antes de un rito, tenían que purificarse para posteriormente ingresar al Partenón. Imagínate el sacrilegio que fue que Medusa junto a Poseidón tuvieran relaciones sexuales dentro del templo. Esto obviamente le molestó sobremanera a Atena, que por no enfrentarse con un igual, es decir, con Poseidón, que incluso tenía un poder mayor, en cuestión de fuerza hacia ella. Siendo uno de los tres dioses principales del Olimpo. Exactamente. Atena dice, mejor no, no me meto con él, entonces, ¿con quién descargo toda mi furia? Con la víctima, que en este caso era ya Medusa, ¿no? Por eso hay el lado de víctima, y el lado también de una mujer que está pagando una culpa sin tener absolutamente nada que ver en esto. La vida de Medusa de por sí ya estaba arruinada en la sociedad griega, debido a que al ser violada, pues ningún otro hombre la iba a querer desposar, y al hecho de haberle quitado la virginidad, ella ya no podía dedicar su vida al servicio de Atena. Entonces, de por sí que ya estaba destruida socialmente, viene la maldición de Atena, que en toda su furia hace que todos los atractivos físicos que tenía Medusa se reviertan. La hermosa cabellera que ella tenía empieza a transformarse en diferentes víboras. La piel que la tenía como que de porcelana empieza a agrietarse, a secarse. Los ojos también le cambian de color, le sale una lengua bípeda también, y aparte de esta maldición, viene otra maldición más encima, que es justamente el hecho de volverla una paria, por así decirlo, porque le dice, persona que establezca un contacto visual contigo, será una persona que muera a través de volverla en piedra. Esto básicamente hace que Medusa se convierta en un monstruo, que nadie quiera estar para nada cerca de ella y obviamente la obliga básicamente a irse a un lugar lejano donde no iba a tener la compañía absolutamente de nadie. Entonces es ahí como se viene desarrollando esta historia, porque ya acá entraremos ya a la historia paralela de Perseo, que es una historia también bastante interesante y que la vamos a relatar luego de la pausa. Exactamente porque son historias entrelazadas Perseo y Medusa, después de la pausa aquí en el Q de Show. Señores, continuamos con más del Q de Show. Llegó el momento de escuchar la otra parte de la historia porque hablamos ya de Medusa, pero esta historia también tiene a otro personaje, Perseo. Exactamente y vamos a hablar un poquito de él. La literatura griega, este tipo de leyendas nos sirven para saber cómo era la sociedad de aquel momento. No quiero que esto se llegue a malinterpretar y decir, ay, cómo van a hablar de estos temas, que la violación y no sé qué cosas más. Esto es una historia básicamente y tú no puedes ir juzgando con los mismos valores que tú juzgas a una sociedad de hoy en día, a una sociedad que ha existido hace cientos de años atrás, ¿no? Sin duda alguna, estamos hablando de tiempos en los que la mujer era básicamente considerado como un objeto a poseer y listo, ¿no? Pero bueno, entremos a la historia de Perseo, que es una historia bastante bonita, una historia de un muchacho, de un bebé que se convirtió posteriormente en uno de los más grandes héroes de toda Grecia. Esta historia empieza en Argos, ya en esta ciudad existía un tirano llamado Acricio, que era el que gobernaba absolutamente todo. Pero Acricio tenía un problema, no tenía un heredero. En la Grecia de aquel tiempo, se esperaba que el primer hijo sea varón, el primogénito, y obviamente que la fortuna de las familias se quedara dentro de la familia, ¿no? Entonces, tu fortuna se la era dada a tu hijo. O si no era el primogénito varón, pues al primero de tus hijos varones, ¿no? En este caso, Acricio solamente tenía una hija, que era Danae, y él obviamente se preocupa, porque ya siente que es momento en el que tiene que tener un heredero, pero su hija no tenía hijos para nada. Entonces, él va donde una bruja, donde una adivinadora, y le pregunta, ¿será que mi hija va a tener un hijo? Y esta bruja le dice, sí, tu hija te va a dar a un niño varón, pero tienes que tener cuidado, porque este niño varón viene con el objetivo de matarte. Entonces, el temor se transforma completamente. De hecho, él ya no busca tener un descendiente, por así decirlo, varón, sino busca protegerse de él por esta profecía. Lo que él hace para cuidarse es, ya que él no quería matar a su hija, él no quería mancharse las manos con sangre, toma a Danae y la encierra en una torre. ¿Para qué? Para que la mujer muera de hambre o muera de sed, pero paulatinamente muera, y que alguno de los sirvientes un día aparezca y le diga a su hija murió. La noticia nunca llegaba, nunca, nunca llegaba. Es ahí que le surge la preocupación, y decide ir a visitar a Danae. Una vez que él ingresa a la habitación, se encuentra a su hija con Perseo en sus brazos. Ya nació y ya era un niño que estaba ahí con su madre, y ella estaba desarrollando su vida en esa habitación. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, él se encontraba totalmente loco, porque decía, ¿qué hombre pudo haber entrado a esta torre tan alta, y con todas las medidas de seguridad que yo le puse? Es obvio que un hombre no lo iba a hacer. ¿Lo iba a hacer? Un dios. Un dios. Y el dios, que ya todos sabemos, es el dios mujeriego por excelencia en toda la historia. Un día, un día Zeus, estando de paseo, puede ver a través de la ventana de la torre a Danae. Él se enamora de ella o como que le gusta mucho, pero al no poder pasar por las barras de la ventana, se transforma en una especie de lluvia dorada o cascada dorada, ingresa y tiene relaciones con ella, y producto de eso sale Perseo, un semidios, ¿no? O sea, es decir, un ser humano con facultades divinas, ¿verdad? Entonces, esta figura, muchos dicen, muchos historiadores dicen, que es el deseo de ese tiempo de la sociedad griega, de parecerse lo más posible a sus deidades, ¿ya? Sea como sea, nace Perseo, a Crisio se encuentra totalmente loco, obviamente él no iba a matar a su hija, no iba a matar a su bebé, entonces trata de exterminarlos de alguna manera. Agarra a ambos, agarra una barca, los sube a esto, les dice, bueno, piérdanse en el mar. Zeus no iba a dejar desamparados, ni a la madre de su hijo, ni a su bebé. Es así que los protege de todos los disturbios que sucedieron en el mar y los lleva sanos y salvos a una nueva isla. En esta isla, ellos pueden asentarse y desarrollar una vida. Nuestro querido amigo Perseo empieza a desarrollarse hasta que llega a un punto en el que ya es un hombre, pero no tiene una vida tranquila. ¿Por qué? Porque el monarca de esta isla nueva cayó enamorado de su madre y buscaba de todas las formas posibles esposarla, pero Perseo la amaba tanto a su mamá y la protegía tanto que era un obstáculo para este nuevo líder. Este rey, al quererse deshacer de su hijo, o sea, de Perseo, dice lo siguiente, voy a hacer una fiesta y todos mis súbditos tienen que entregarme los mejores regalos. El que no me entregue un regalo digno, pues será expulsado de estas tierras. Él se estaba aprovechando de la pobreza de Perseo y de su madre porque sabía que él no iba a poderle dar el regalo y lo iba a expulsar y su madre iba a quedar libre para desforzarle, ¿no? Entonces Perseo no se iba a dejar así nomás. Lo que él hace es saltar en medio de la multitud y decirle, yo te voy a entregar algo que nunca nadie te va a entregar y es la cabeza de Medusa. Es por eso que Perseo sale a otras tierras a buscar a Medusa, pero camina, 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 camina y pronto se da cuenta que él no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni idea de cómo enfrentarla, no tiene dinero, no tiene alimento, no tiene nada, se fue así solamente por mucho valor, ¿no? En eso, como en todas las leyendas riegas, él se pone a orar pidiendo ayuda a su padre y su padre se manifiesta. Su padre manda a Hermes y Hermes le entrega sus zapatillas aladas para que pueda recorrer grandes distancias y le da una pista adicional. Le habla de las ninfas estigias, que son las portadoras de las armas que él necesitaba para poder derrotar a Medusa. Estas ninfas se encontraban en un caudal, el caudal estigio, que es el caudal que divide el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Entonces, tú dices, ¿y dónde las encuentro? Acá viene muy a relucir la película de Hércules, ¿verdad? Creo que todos hemos visto. Obviamente, esto es interesante porque entran al mapa las hermanas grayas, que las hemos visto en la película de Hércules. Estas hermanas eran brujas horrorosas, ninguna de ellas tenían ojos, pero las tres compartían un solo ojo y podían responderte absolutamente todo. Nuestro héroe va hacia ellas, ¿ya? Y les pregunta dónde pueden... Bueno, no. ¿Dónde puede encontrar a Medusa? No, de hecho, esto es bien interesante y me estaba queriendo saltar de la historia. Lo que hace nuestro héroe ya es ir al lugar donde están estas hermanas y las estudia para ver cuál era el momento adecuado para poder tener el sartén por el mango, ¿no? Entonces, él se da cuenta justamente de esto, ¿no? De que nadie podía ver y todas se tenían que pasar el ojo para poder ver cada una en su turno. Entonces, él lo que hace es arrebatar el ojo cuando ellas estaban pasando el ojo las unas a las otras y es ahí cuando básicamente las obliga a decirles dónde podían encontrar a nuestras ninfas. Obviamente, las hermanas, al querer recuperar el ojo, le dan toda la información. Él, con las sandalias de Hermes, puede volar hasta donde se encuentran las ninfas y las ninfas le surten de las armas que él necesita para derrotar a Medusa. Estamos hablando de la espada de Zeus, del escudo de Atena y del casco de nuestro querido Hades. ¿Ya? Entonces, con esas tres armas, él va hasta la isla donde estaba Medusa. Esta isla estaba repleta de hombres momificados, ¿no? Que habían ido ya antes a buscar su cabeza. Él entra de una forma bastante interesante porque sabe que no puede mirar a Medusa frente a frente. Entonces, él ingresa a esta isla caminando hacia atrás y utilizando el reflejo del escudo para no mirar directamente a los ojos de Medusa. Medusa que estaba en la isla no se da cuenta de la presencia de él y él se oculta de forma tal que Medusa al acercarse no lo percibe, pero él, de un salto y de un golpe certero, le degolla la cabeza. Él estaba contra tiempo porque al mismo, o sea, en el mismo tiempo el rey del que te comentaba ya estaba desposando o estaba a punto de iniciar la ceremonia para desposar a su madre. Entonces, él tiene que volar literalmente para alcanzar y impedir esta boda. Te dice varias cosas sobre la cabeza de Medusa en esto. Obviamente, la sangre empieza a chorrear, las gotas de sangre que caen sobre la arena se transforman en serpientes. La sangre de los monstruos más horribles en Grecia usualmente producen otros monstruos y este es el caso de Medusa. Muchos también dicen que de la arteria, bueno, de una vez que está degollada la cabeza de Medusa salen dos criaturas mágicas que serían los hijos. ¿Por qué? Porque Poseidón, al haber tenido relaciones con Medusa, ella queda embarazada. Entonces, los hijos de ellos serían nuestro querido Pegasus y un gigante. Otras personas dicen que de la arteria derecha de Medusa salía sangre que una vez embotellada podían utilizarla como un remedio tan poderoso que podía resucitar a los muertos y de la arteria izquierda la sangre que salía era un poderoso y tóxico veneno. Sea como sea, Perseo llega a impedir la boda de su madre con este señor increíblemente la madre invita al abuelo a Crisio a la ceremonia y Perseo llega tan enojado a la boda que les pone la cabeza de Medusa enfrente el rey mira la cabeza se queda totalmente petrificado y a Crisio que también estaba mirando a su nieto mira directamente la cabeza y también se queda petrificado. Porque la cabeza todavía tenía los poderes para transformar a las personas en piedra exactamente justamente por eso grandes hombres grandes guerreros buscaban degollar a Medusa porque la cabeza incluso sin el cuerpo seguía con los poderes una vez que ambos monarcas mueren digamos Perseo se transforma en un héroe ya por haber sido el que mató a Medusa y todo vuelve a su origen él va al Partenón de Atena y le da la cabeza de Medusa a Atena como símbolo de ofrenda y Atena pone la cabeza de Medusa dentro de su escudo ese dato no lo sabía no sabía el dato de que estaba dentro del escudo de Atena claro que es un escudo protector básicamente y es ahí cuando Medusa se convierte en un símbolo protector para muchos guerreros en varias batallas en varias pinturas y representaciones tú puedes ver que varios guerreros tienen acá a esta altura justamente el rostro de Medusa y Medusa como tal según lo que estaba leyendo en algunas fuentes significa protección qué historia un poquito de la mitología griega de uno de los personajes una de las criaturas mitológicas más importantes y más tenebrosas y más populares y más populares dentro de la mitología griega exactamente espero que les haya gustado esta historia espero que sí y no se pierdan la próxima semana otros relatos acá en realidad perdida